Ahora viajemos al origen de nuestros sueños. Y tratemos de descubrir qué hay detrás de nuestras epifanías y nuestras pesadillas. Si eres de las personas que se pregunta por qué soñamos lo que soñamos y no encuentra los motivos, pues aquí en el Centro de Cultura Digital encontrarás todas tus respuestas. El Jardín Onírico es una exposición que se desarrolla en colaboración entre el CCD, LUM, Arte y Medios y Bioluminic en la parte de audio. Tiene seis instalaciones audiolumínicas en las que podrán en algunas interactuar, como a través de gestos como poner la mano encima, en alguna otra van a poder a través de los pies tocar un piano o también van a poder tocar una planta que activa como sonido. Es una presentación colaborativa desde el punto de vista de diferentes disciplinas como las artes visuales, el diseño sonoro, el diseño gráfico y diversas ingenierías que exploran la composición, el diseño de sonido y la experimentación audiovisual. La instalación en sí invita a las personas a sumergirse en algo a partir de la luz y el audio. A tomar un poco sí el sueño desde lo onírico, que pueden ser estos recuerdos que pueden ser agradables, contemplativos, pero también un poco yendo hacia los sueños que pueden perturbar. Hay como una especie de túnel en donde un poco se desarrolló un espacio liminar, que son espacios extraños que se generan a través de luz y sonido. Utiliza también diferentes técnicas de manufactura como la impresión 3D y el corte láser, así como diversos lenguajes de programación para generar esta experiencia interactiva. Para su realización se utilizaron 51.300 LEDs en su construcción. Les invitamos realmente al público en general, pero también invitamos mucho a la comunidad infantil, que traigan a sus niñas, porque hay piezas en donde van a poder interactuar mucho con iluminación y sonido y se pueden llevar una experiencia más de desconexión de la realidad que está afuera y venir a sumergirse a un sueño que estamos creando aquí en conjunto. Esta exposición estará hasta el 30 de agosto en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde y lo mejor es que la entrada es totalmente gratuita. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela, informó para Noticias 22, Iván Ramírez.